Bienvenidos, San Amados Hermanos en Cristo, a su canal Iglesia Católica. Nos presentamos ante nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar, pidiendo por las intenciones que nos incluyen en el chat en vivo y en la zona de comentarios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que, por el amor que tienes a los hombres, estás de noche y de día en este sacramento, todo lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos cuantos vienen a visitarte. Yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho, especialmente por haberme dado en este sacramento tu mismo ser. Por haberme concedido como abogada a tu Santísima Madre, la Virgen María y por haberme llamado a visitarte en este lugar santo. Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines. El primero en agradecimiento de este tan preciado don. El segundo para desagraviarte de todas las injurias que has recibido de tus enemigos en este sacramento. Y el tercero porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado con menos culto y más abandono. Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Pésame de haber tantas veces ofendido en lo pasado tu infinita bondad. Propongo, ayudado de tu divina gracia, enmendarme en lo venidero y ahora, pobre como soy, me consagro todo a ti. Te doy y entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos y todo cuanto me pertenece. De hoy en adelante, haz, Señor, de mí y de mis cosas cuanto te agrade. Lo que yo quiero y te pido es tu santo amor, la perfecta obediencia a tu santísima voluntad y la perseverancia y la perseverancia y la perseverancia final. Te encomiendo, Señor, las almas del purgatorio, especialmente las más devotas de este santísimo sacramento. y te ruego por todos los pobres pecadores. En fin, amado Salvador mío, uno todos mis afectos y deseos con los de tu amorosísimo corazón. y así, unidos, los ofrezco a tu eterno Padre y le pido en tu nombre que por tu amor los acepte y atienda benignamente. Así sea. Canta la iglesia en el oficio del santísimo sacramento. No hay nación alguna, por grande que sea, que tenga a sus dioses tan cerca de sí como está de nosotros nuestro buen Dios. Oyendo hablar los gentiles de las obras de amor de nuestro Dios, exclamaban, ¿qué Dios tan bueno es el Dios de los cristianos? Y en verdad que, aunque los gentiles imaginaban los dioses conforme a sus caprichos, si leemos sus historias, veremos que entre tantas fábulas y tantos dioses como se inventaron, jamás lograron imaginar un Dios tan enamorado como lo está nuestro verdadero Dios. Quien, para demostrar su amor a sus adoradores y para enriquecerlos de gracia, realizó este prodigio de hacerse nuestro perpetuo compañero, oculto de día y de noche en nuestros altares, como si no supiese apartarse un instante de nosotros. De esta manera, Jesús mío dulcísimo, quisiste hacer el más estupendo de los milagros para satisfacer el extremado deseo que tienes de estar continuamente a nuestro lado. ¿Por qué huyen de tu presencia? ¿Cómo pueden vivir tanto tiempo lejos de ti o venir raras veces a visitarte? Si pasan contigo un cuarto de hora, se les antoja un siglo por el tedio que sienten. Paciencia de mi Jesús, cuán grande eres. Sí, lo entiendo, Señor mío. Eres tan grande porque es inmenso el amor que nos tienes. Y esto es lo que te obliga a permanecer continuamente entre tantos ingratos. Dios mío, que, siendo infinito en tus perfecciones, eres también infinito en el amor. No permitas que sea yo en el futuro uno de esos ingratos como lo fui en el pasado. Concédeme el amor que a tus merecimientos y a mi obligación corresponde. Tiempo hubo en que yo también me cansaba de estar en tu compañía porque no te amaba o te amaba muy poco. Pero si logro con tu gracia amarte mucho, entonces no me cansaré de pasar los días y las noches a tus pies en este sacramento. Padre eterno, te ofrezco a tu mismo hijo. Acéptalo y por sus méritos dame un amor tan tierno y ferviente al santísimo sacramento que cuando pase que cuando pase por una iglesia donde esté Jesús sacramentado vuele a él irresistiblemente mi espíritu y busque con ansia el momento de ir a visitarlo. Dios mío, por el amor de Jesús dame un gran amor al santísimo sacramento. Señor Jesús, tú compartiste nuestra vida humana, alegrías y penas y sin acusarnos por amor cargaste con la responsabilidad de nuestras culpas para redimirnos. Ayúdanos a seguir tu ejemplo desde nuestra situación de pecadores redimidos. Ante ti, Señor, nos sentimos sinceramente responsables de un mundo al que pertenecemos que estamos contribuyendo a forjar y con el que estamos comprometidos especialmente por tu amor. Avergonzados de nuestras obras, fruto del olvido o rechazo culpable de tus enseñanzas, te pedimos perdón y ayuda. Digamos todos perdón, Señor, perdón. Por los sacrilegios, robos y blasfemias contra la Sagrada Eucaristía, perdón, Señor, perdón. Por tantos lugares del mundo donde los sacerdotes y fieles no pueden celebrar libremente la Santa Misa o se ven obligados a hacerlo en secreto por persecución, perdón, Señor, perdón. Por las faltas de respeto e impiedad en las iglesias y ante el Sagrario, perdón, Señor, perdón. Por la dejadez y abandono al dejar de asistir a la Santa Misa Dominical, perdón, Señor, perdón. Por la omisión en tantos bautizados al rechazar la confesión y comunión por Pascua. Perdón, Señor, perdón. Por las faltas de inconsciencia en familiares de personas moribundas al dejar que fallezcan sin la asistencia de los sacramentos. Perdón, Señor, perdón. Por la despreocupación respecto de la primera y frecuente comunión de los niños. Perdón, Señor, perdón. Por las comuniones tibias y frías. Perdón, Señor, perdón. Por las comuniones acrílegas. Perdón, Señor, perdón. Por los sacerdotes que celebran la Santa Misa en condiciones personales inadecuadas o por enseñar una vida litúrgica y eucarística contraria a la que manda la Iglesia. Perdón, Señor, perdón. Por la conciliación de la misa y la recepción de la sagrada comunión con vidas incoherentes y vacías de fervor. Perdón, Señor, perdón. Por la persecución sistemática, violenta y solapada de los sacerdotes, fieles y personas cristianas que confiesan su fe en Cristo. Perdón, Señor, perdón. Señor nuestro, Jesucristo, que has querido permanecer en el sacramento hasta la consumación de los siglos para dar a tu Padre una gloria infinita y a nosotros el aliento de la inmortalidad. Que te has expuesto a todos los ultrajes de los impíos antes de abandonar a tu Iglesia. Concédenos la gracia de llorar con verdadero dolor los ultrajes y descuidos que cometen los hombres contra el mayor de los sacramentos. Danos celo eficaz para reparar los oprobios que has sufrido en este misterio inefable. Tú que vives y reinas con Dios Padre en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén Por tanto que se ofende a Dios Hagamos reparación y desagravio Pidamos perdón y misericordia Después de cada invocación Respondamos Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todos los sacrilegios eucarísticos Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todas las santas comuniones indignamente recibidas Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todas las profanaciones al santísimo sacramento del altar Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todas las irreverencias en la iglesia Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todas las profanaciones desprecios y abandono de los agrarios Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todos los que han abandonado la iglesia Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todo desprecio de los objetos sagrados Te rogamos Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todos los que pasaron a las filas de tus enemigos Te rogamos Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todos los pecados del ateísmo Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todos los insultos a tu santo nombre Te rogamos Escúchanos Escúchanos Señor Perdona toda la frialdad e indiferencia contra tu amor de redentor Te rogamos Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todas las irreverencias y calumnias contra el santo padre Te rogamos Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todo desprecio de los obispos y sacerdotes Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todo desprecio hacia la santidad de la familia Te rogamos Escúchanos Señor Perdona todo desprecio a la vida humana Te rogamos Te rogamos Escúchanos Oh dulcísimo Jesús Cuyo inmenso amor a los hombres No ha recibido en pago De los ingratos Más que olvido Negligencia y menosprecio Vednos postrados ante vuestro altar Para reparar Para reparar Con especiales homenajes de honor La frialdad indigna De los hombres Y las injurias con que En todas partes Hieren vuestro amantísimo corazón Más recordando Que también nosotros Alguna vez nos manchamos Con tal indignidad De la cual nos dolemos Ahora vivamente Deseamos Ante todo Obtener para nuestras almas Vuestra divina misericordia Dispuestos a reparar Con voluntaria expiación No sólo nuestros propios pecados Sino también los de aquellos que Alejados del camino de la salvación Y obstinados en su infidelidad O no quieren seguiros como a pastor Y guía O conculcando las promesas del bautismo Han sacudido el suavísimo yugo De vuestra ley Nosotros queremos expiar Tan abominables pecados Especialmente la inmodestia Y la deshonestidad de la vida Y de los vestidos Las innumerables acechanzas Tendidas contra las almas inocentes La profanación de los días festivos Las execrables injurias Proferidas contra vos Y contra vuestros santos Los insultos dirigidos A vuestro vicario Y a la orden sacerdotal Las negligencias Y horribles sacrilegios Con que es profanado El mismo sacramento del amor Y en fin Los públicos pecados De las naciones Que oponen resistencia A los derechos Y al magisterio de la iglesia Por voz fundada Ojalá que nos fuese dado Lavar tantos crímenes Con nuestra propia sangre Más entre tanto Como reparación Del honor divino conculcado Uniéndola con la expiación De la Virgen Vuestra Madre De los santos Y de las almas buenas Os ofrecemos Os ofrecemos La satisfacción Que vos mismo Ofrecisteis Un día sobre la cruz Al eterno Padre Y que diariamente Se renueva En nuestros altares Prometiendo De todo corazón Que en cuanto No sea posible Y mediante El auxilio De vuestra gracia Reparemos Los pecados Propios Y ajenos Y la indiferencia De las almas Hacia vuestro amor Oponiendo La firmeza En la fe La inocencia De la vida Y la observancia Perfecta De la ley Evangélica Sobre todo De la caridad Mientras Nos esforzamos Además Por impedir Que seáis injuriado Y por atraer A cuantos podamos Para que vayan En vuestro seguimiento Oh benignísimo Jesús Por intercesión De la Santísima Virgen María Reparadora Os suplicamos Que recibáis Este voluntario Acto De reparación Concedednos Que seamos Fieles A vuestros Mandatos Y a vuestro Servicio Hasta la muerte Y otorgadnos El don De la perseverancia Con el cual Lleguemos Felizmente A la gloria Donde En unión Del Padre Y del Espíritu Santo Vivís Y reináis Dios Por todos Los siglos De los siglos Amén Jesús Jesús Les dijo Hay de vosotros Letrados Y fariseos Hipócritas Que cerráis A los hombres El reino De Dios Vosotros No entráis Ni dejáis Entrar A los que Lo intentan Hay de vosotros Letrados Y fariseos Hipócritas Que devoráis Que devoráis Los bienes De las viudas Mientras Hacéis Largas Oraciones Para que Os tengan Por justos La sentencia Para vosotros Será más Severa Hay de vosotros Letrados Y fariseos Hipócritas Que recorréis Mar y tierra Para ganar Un prosélito Y cuando Lo conseguís Lo hacéis Merecedor Del fuego El doble Que vosotros Hay de vosotros Guías Ciegos Que decís Quien jura Por el templo No se compromete Quien jura Por el oro Del templo Queda comprometido Necios Y ciegos ¿Qué es más Importante? El oro O el templo Que consagra Al oro Decís Quien jura Por el altar No se compromete Quien jura Por el don Que hay sobre El altar Queda comprometido Ciegos ¿Qué es más Importante? La ofrenda O el altar Que consagra La ofrenda Pues quien jura Por el altar Jura por él Y por cuanto Hay sobre él Y quien jura Por el templo Jura por él Y por quien Lo habita Y quien jura Por el cielo Jura por el trono De Dios Y por el que Está sentado En él Señor Señor No es casualidad Que el día de hoy Me hayas dirigido Esta palabra No es casual Que esté yo aquí Escuchándola Tu palabra de hoy No la diriges Únicamente A los fariseos Me la estás dirigiendo A mí A mí Que he gozado De tanta fortuna De tantos dones Que me has dado Que he podido Estudiar Que soy letrado Tal vez con licenciatura Con maestría Pero de qué me sirve Si abuso De mi prójimo Si lo hago menos Porque me siento Más capacitado Que él Por ser médico Por ser licenciado Por ser ingeniero Por ser maestro Doctor Por eso me atrevo Hacer menos A mis hermanos Que no han tenido La fortuna Que yo he tenido ¿O acaso me siento ¿O acaso me siento más Porque tengo la fortuna De haber escuchado La palabra de Dios De tener un ministerio De tener un ministerio En la santa iglesia De asistir todos los días Al rezo del rosario Al rezo del rosario A la santa misa Por estar en la santa iglesia Por estar en grupos Donde me enseñan Donde me enseñan Donde me enseñan La palabra de Dios Es para que yo Los comparta Los entregue Con amor Con paciencia Con toda la caridad Como tú me los has dado ¿Cómo me he atrevido A sentirme más Que los demás Por saber más Que ellos Por orar Más que ellos Por ir a misa Más que ellos Señor Perdóname Ayúdame Ayúdame A conseguir La humildad No es humildad Falsa Que te lleva A la falta De amor propio Sino Una humildad Verdadera Al servicio Del prójimo Reconociendo Mis talentos Para ayudar A los demás Ayúdame Señor Porque muchas veces He actuado Como esos fariseos A veces Por estar dentro De tu santa iglesia Siento que soy Menos pecador Que los paganos Pero no Señor También he pecado Y mucho Ayúdame 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 Señor A ser paciente Y misericordioso Con aquellos Que están Fuera de tu iglesia Ayúdame a llamarlos Para llamarlos A través del amor A través del ejemplo Permíteme Permíteme vivir Tu evangelio Permíteme Seguir tu divina Voluntad Para que los atraiga Por el amor Y no a través De las amenazas No a través De la fuerza No a través De las mentiras Como suelen hacer Algunos Que realizan Proselitismo Para llevarlos A sus doctrinas Señor Que brille en mí La verdad Que en mi boca Solo salga Tu palabra Que en mi corazón Solo viva Tu voluntad Para seguir adelante Amando Entregándome Proclamando Tu palabra Alabándote Y agradeciéndote Cada día De mi vida Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Es ahora Y siempre será Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Creo Jesús mío Que estás en el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte Dentro de mi alma Ya que no puedo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven a lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que vuelva A separarme De tu divina presencia Es María Aquella torre De David De la cual Dice el Espíritu Santo En el Cantar De los Cantares Que está Edificada Con baluartes Y tiene Mil defensas Y armas Para socorro De los que A ella Acuden Tú eres Virgen María La defensa Fortísima De cuantos Se hallan En el combate ¿Qué asaltos Me dan Continuamente Mis enemigos Para privarme De la gracia De Dios Y de tu protección Madre mía Amabilísima Pero tú eres Mi fortaleza Y no te desdeñas Según decía San Efren De combatir Por los que En ti Confían Defiéndeme Y lucha Por mí Que en ti Deposito Toda mi Confianza María Tu hermoso Nombre Es la Defensa Mía Inmaculada Virgen Y madre Mía Santísima A ti Que eres La madre De mi Señor La reina Del mundo La abogada La esperanza Y el refugio De los pecadores Acudo en este Día yo Que soy El más Necesitado De todos Te alabo Madre De Dios Y te Agradezco Todas las Gracias Que hasta Ahora me Has Hecho Especialmente La de Haberme Librado Del infierno Que tantas Veces He merecido Te amo Señora Y Madre Mía Y por El amor Que te Tengo Te prometo Servirte Siempre Y hacer Todo lo Posible Para que Seas También Amada De los Demás En ti Pongo Mi Esperanza Y Mi Eterna Salvación Madre De Misericordia Acéptame Por tu Hijo Y Acógeme Bajo Tu Manto Y Ya que Eres Tan Poderosa Ante Dios Líbrame De Las Tentaciones Y Dame Fuerza Para Vencerlas Hasta La Muerte Te Pido El Verdadero Amor A Jesucristo De Ti Espero La Gracia De Una Buena Madre Madre Mía Por El Amor Que Tienes A Dios Te Ruego Que Siempre Me Ayudes Pero Mucho Más En El Último Momento De Mi Vida No Me Desampares Mientras No Me Bendiciéndote Y Cantando Tus Misericordias Por Toda La Eternidad Así Sea Queridos Hermanos Muchas Gracias Por Haber Rezado Con Nosotros Aquí En Su Canal Iglesia Católica Apóyanos Dando Clic En La Manita Con El Pulgar Hacia Arriba Compartan En Whatsapp Facebook Twitter Telegram Suscríbanse A Este Canal Si A No Lo Han Hecho Activen La Campanita Y Seleccionen La Opción Todas Les Invitamos También Hermanos A Que Recen Con Nosotros Nuestras Demás Oraciones Y Por Supuesto El Santo Rosario Todos Los Días La Paz Del Señor Este Con Todos Ustedes El Señor Nos Bendiga Nos Guarda Todo Mal Y Nos Lleva La Vida Eterna Amén